Recientemente se determinó que el gobierno ejecutará el Centro Horta Frutícola de calle 21 de Mayo contigo al Centro Artesanal, para lo cual ya se ha invertido más de 700 millones de pesos en la compra del inmueble y el diseño del proyecto. El consejero Dalibor Eterovich destacó esta decisión sobre la ejecución del centro que en principio iba a asumir el municipio. Porque se identificó la necesidad de tener un lugar apropiado, un lugar que incluso tenga connotación turística, que pueda entonces entregar productos no solo hortalizas, sino que también productos que tienen cierto valor agregado, ciertos productos que se desarrollan en Magallanes, como son las mermeladas y otro tipo de productos. Entonces es importante que se cuente con este lugar. Contar con un centro hortofrutícola es considerada una necesidad tanto para los hortaliceros como para la comunidad, que apoya tener un centro de estas características, como ocurre en otras ciudades del país.